¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Un saludo a la distancia y primero que nada, bienvenidos a este curso llamado Mi Página Web Pro de Google Sites. ¿Para quién va dirigido este curso? Para aquella persona que quiere crear un sitio web profesional, sin saber programación y sin pagar nada. Eso es algo muy interesante porque hoy en día se sabe que para tener una página web ya establecida hay que comprar un dominio y un hosting, pues con Google Sites lo vas a obtener todo hecho profesionalmente y sin pagar nada. ¿Cuál es el temario que tenemos para este curso? Déjate lo muestro. El temario es el siguiente, lo que tú vas a lograr es crear una página web de manera profesional desde cero. Vamos a poder personalizar tu sitio web de manera profesional. Vamos a crear formularios de diferentes tipos de servicio para tu página web. Vamos a crear un logo, a editar un icono, a crear un formulario de contacto y publicar finalmente tu sitio web de Google Sites en Internet. Y faltó mencionar también que si tú quieres puedes también comprar un dominio, aunque también lo vamos a hacer en este curso. Vamos a ver cómo comprar un dominio en Google Domain para colocárselo rápidamente a tu página web. Va a estar muy interesante este curso, así que si es la primera vez que nos visitas, te invito también a suscribirte y activar la campana de notificaciones para que te llegue un mensaje cuando se suba el próximo video. De hecho, este es un curso 100% práctico, no vamos a ver nada de teoría. Son nueve videos donde se te va a explicar paso a paso desde cero cómo crear una página web profesional en Google Sites totalmente gratis. Así que sin nada más que decir, te espero en el siguiente video. Bienvenido al curso, bienvenido a este canal y nos vemos en el siguiente video. Gracias por tu atención. Hasta la próxima. Un saludo.